BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Jajajajajajajajajajjb Chumayo canto encantos Serenoio Chuk, 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 chuk Sebe dur a mitad Ta que reposto un gachi estuco y son boa Eso Tututututututu ¡Fernando Suyo! ¡Fernando Suyo! ¡Fernando Suyo! ¡Fernando Suyo! ¡Fernando Suyo! ¡Fernando Suyo! ¡Adiós! ¡Fernando Suyo! ¡Fernando Suyo! ¡Gracias! 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 eso, eso. Turpe, 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 turpe. Que, 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 que. Turpe, 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 turpe. Turpe, 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 turpe. Turpe, 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 tur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!